Ahí está Marina, está en campo, en campo de la limpa. Ahora va a estar Burrito Martínez, atrás lo juega para Mery. Abre, abre el juego ahora para Gago. La pide Insúa, le va a pegar Gago, tocó a la izquierda para Insúa, atrás. Ahí está, le pasó por detrás de la pierna Insúa. Se muestra Colazo también. Ahí está Insúa, nuevamente ahora para Gago. Luego que arma, saca al centro. ¡Está bien! ¡Cáltalo conmigo, cáltalo surese! ¡No! ¡Giagliotti! ¡Luca Giagliotti! Sí, 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 una noche apareció un animal del gol. Una noche apareció Giagliotti, que estaba peleado con el arco. Estaba animistado con el arco, llegó desde su centro de Gago. La cabecina, el punto penal, le ganó a Furios. Y también a Moirashi, señores. ¡Boca le ganó a Olimpo, vaya blanca a los 32 minutos! Y este segundo tiempo, ¡1, 2, 0! Giagliotti, el animal del gol. Una noche, desde las alturas, llega para marcar la victoria parcial de Boca. ¡Boca 1, Olimpo 0! Decíamos que la defensa de Olimpo se empezaba a quedar sin piernas. Y cuando te quedás sin piernas, también te quedás sin la mentalidad de estar atentos. Hubo una desatención. Se ha desatendido en drojugada los defensores. Villanueva no lo agarró a Giagliotti, tampoco lo agarró a Moirashi. Ganó el animal del gol, como vos lo decís. Y a la vez, el animal del gol de visitante. Porque otra vez, Giagliotti le está dando la victoria. En un partido muy cerrado, muy difícil. A Boca, de cabeza, gana a Boca con acero.